Madre mía, madre mía, nos hemos vuelto locos en este canal, es verdad que algunos más que otros porque hoy os traigo para empezar la semana por todo lo alto un pedazo de sorteo internacional de esos que dejan huella en YouTube Hola, ¿qué tal? Muy buenas a un nuevo vídeo de Urban Tecno Se nos ha ido definitivamente de las manos, así que por eso el sorteo que os tenemos preparado para esta semana os va a encantar, os va a flipar, estoy segurísimo ¿Y de qué se trata y dejo de crear hype de una vez? Pues ni más ni menos que de este Samsung Galaxy S7 Edge que desde que lo conocí en su presentación en Barcelona me tiene loco pero es que además para rematar aún más el sorteo y decidáis definitivamente participar y llevároslo todo a casa porque ya os anuncio que es un pack viene acompañado de dos productos de una conocida marca de accesorios como es Lumsyn y aquellos que no la conozcáis os aseguro que es una marca que ofrece en todos sus productos fiabilidad y calidad y lo digo porque algunos los conozco de primera mano La batería de tu móvil dura menos que un caramelo en la puerta de un colegio o que un capítulo de los Simpsons ¿Te vas de viaje a algún lugar en el que vas a tener complicado encontrar un enchufe y te da pánico quedarte sin batería? Uno de los productos Lumsyn que incluimos en el sorteo y que vas a necesitar sí o sí en algún momento es esta Powerband de 13.000 mAh una batería portátil de gran capacidad que promete cargar vuestro smartphone o cualquier otro dispositivo varias veces el número dependerá evidentemente de la capacidad que tenga el mismo Su diseño es realmente atractivo y disponible en colores muy estéticos con unos acabados en brillo metálico La sensación en la mano es muy agradable y su tamaño es el habitual para una batería de este tipo de capacidad que no dificulta para nada su transporte y menos aún si contamos con una mochila o bolso donde llevarla Estamos ante una batería externa de una notable calidad que además ofrece la seguridad de que nuestros dispositivos se cargarán sin problemas y que el voltaje de carga de los mismos no se verán afectados para nada Además de poder colocarla tanto en vertical como en horizontal y de que cuente con indicadores del nivel de carga lo mejor desde mi punto de vista es que dispone de dos puertos USB ya que de esta manera podrás compartirla también con quien quieras ¿Te ha gustado? Pues igual que con cualquier otro producto que analizamos tienes el mejor enlace para adquirirla en la cajina de descripción y además viene acompañado de dos cables USB para que no te preocupes ni de comprarlos aparte El segundo producto Loomsync es un cargador o más bien un super cargador porque puede ser la solución para aquellos que antes de irnos a dormir tenemos que poner a cargar por diferentes enchufes de la casa que si el smartphone, que si el smartwatch, que si la smartband y todo lo que empieza por smart El cargador de sobremesa Loomsync nos ofrece una solución perfecta a este problema y además con un dispositivo muy compacto y que permite carga simultánea de hasta 5 dispositivos algo que no todos los cargadores de su categoría pueden decir Y no solo eso, lo mejor es que está dotado de un chipset de control inteligente que hace que cada puerto detecte la carga de los distintos dispositivos conectados y de esa manera cambia la modalidad correcta para una carga de alta velocidad Incluso he comprobado como carga de una forma considerablemente más rápida el Samsung Galaxy S7 Edge que el propio cargador por defecto proporcionado junto al terminal De la misma manera que el anterior producto si quieres poner orden en tu mesilla de noche tienes el mejor enlace para adquirir este cargador de Loomsync en la caja de descripción Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que no, que todavía queda lo mejor ya os he dicho que junto con estos dos fantásticos productos Loomsync vamos a regalar el que es posiblemente el mejor smartphone Android no explotable, un dato importante del año este Samsung Galaxy S7 Edge un terminal precioso gracias a un cuidado de diseño y unos materiales de calidad resistente al agua y al polvo su gran pantalla de 5,5 pulgadas se enamora tanto por el nivel de brillo como por la reproducción de colores ¿qué decir de su rendimiento? pues que es extraordinario igual que su cámara principal ahora sí, ¿cómo puedes participar en este pedazo de sorteo? es muy fácil primero comentarte que es internacional así que vas a poder participar sea de donde seas segundo, el sorteo comienza hoy lunes día 5 de diciembre y finalizará el próximo viernes día 9 de diciembre muy pocos días, así que date prisa y por último y lo más importante para participar es que utilizaremos la plataforma Gleam que seguro muchos conocéis porque ya la hemos utilizado anteriormente te dejo el enlace en la caja de descripción para que accedas ya a la plataforma y desde cualquier dispositivo sin ningún problema para los que preguntáis cómo funciona tan solo debes seleccionar las acciones que quieras para participar en el sorteo eso sí, cuantas más acciones, más participaciones y por lo tanto más posibilidad de llevarte a casa este pack de productos Loomsim junto con este Samsung Galaxy S7 Edge así que dale caña a la plataforma y ya como curiosidad, ¿por qué te gustaría ganar? dímelo en los comentarios y si te ha gustado este vídeo y quieres que sigamos haciendo sorteo te agradeceré que le dejas me gusta que lo compartas con toda tu gente para que también se enteren del sorteo y si no quieres perderte nada sobre lo último en cuanto a tecnología te animo a que te suscribas a este gran canal mucha suerte, feliz semana ¡hasta la próxima!